Como novedad, desde este mes de enero de 2023, en las oficinas de las casas de cambio del municipio de Cienfuegos, se habilita el recibo de transferencias presenciales para acreditar cuentas asociadas a tarjetas magnéticas de particulares. Este nuevo servicio amplía las opciones de los clientes para efectuar depósitos de efectivo en monederos electrónicos y suma los trámites disponibles en oficinas de cadeca, tal como la extracción de dinero. Al asistir a la casa de cambio, debe presentar el documento de identificación, tarjeta magnética y efectivo a depositar, similar al proceder en las sucursales de los bancos. A la vez, se recibe un comprobante de la transacción realizada. Para confirmar el depósito, debe consultar el saldo de la tarjeta a través de los canales transfermóvil en zona, banca electrónica y cajero automático. Para mayor precisión, verifique las últimas operaciones. Además de la acreditación de efectivo, las cuentas bancarias de personas naturales incrementan su saldo a partir del recibo de transferencias nacionales e internacionales, pagos de salario, jubilación o dieta de entidades jurídicas. Espere un próximo reportaje con la ampliación de este tema. Alien Armas Enríquez, Notisur.